Creo que va a ser la primera mujer transgénero y la primera mujer fariana que llegará a este espacio. Comenzaron a salir del clóset los candidatos trans del partido político de las FARC para participar en las próximas elecciones. Una mujer transgénero asegura que será la primera triunfadora en las urnas. Melin Zendaya Gámez le dijo a nuestro periodista Alexander Oyola que cuenta con el apoyo de su excomandante, Timo Chey. Yo no tengo ninguna cirugía, también me nacen senos naturales, tuve cambios en los pómulos, la piel te cambia, las caderas te cambian, es un cambio, es como una metamorfosis que vive tu cuerpo. Un metro sesenta centímetros de estatura de lo que hasta hace cuatro años fue el cuerpo de un hombre y ahora cubierto por el traje de una mujer. Afronte su realidad sexual y puedan salir del clóset como se llama coloquialmente. Ella es una disidente de las FARC, pero no de la ilegalidad, sino de lo sexual. Participó en el conflicto armado y ahora quiere tener poder político. La falda y los tacones y los maquillajes se tomarán pamplona y cambiaremos el lenguaje. Y creo que va a ser la primera mujer transgénero y la primera mujer fariana que llegará a este espacio. Melisendaya Gámez Mendoza entró a la extinta guerrilla de las FARC como un miliciano gay para hacer inteligencia en la zona del Catatumbo, en el norte de Santander. Estuve en una milicia urbana en la cual son cédulas, digamos, clarecinas urbanas que le dan formaciones políticas. Esta trans luchó en contra de la erradicación forzosa de la coca y se disfrazó de defensor de derechos humanos en las protestas campesinas. Lo más fuerte fue cuando acompañé el paro en la Llega de Astillero en el 2015. Luego que salgo de esa manifestación, cuando ya estábamos en un balance, salgo de ahí y soy secuestrada por un grupo de personas encapuchadas armadas, me secuestran. Ahora de minifalda, uñas pintadas y tomando atenta nota de lo que se escucha en las reuniones de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, quiere tomar las armas de la política. Y creo que, no, no creo, estoy convencida que voy a llegar al consuelo de Pamplona y desde ahí voy a empezar a cambiar otros imaginarios más. Inquieta abogada que promovió incluir los colores del movimiento LGTBI en el escudo de las FARC, donde antes de ser partido político los estatutos no aceptaban el homosexualismo. Hay que connotar que el acuerdo de paz de Colombia con la FARC-EP es el único a nivel internacional, ojo, ¿no?, que tiene un enfoque de género y que nombra la comunidad LGTBI. Ningún acuerdo de paz en el mundo se había atrevido a mencionar a la comunidad LGTBI. En el más reciente encuentro de mujeres guerrilleras de las FARC, donde se vieron estos pequeños frutos del post-conflicto, también se evidenció las buenas relaciones de excomandantes como Rodrigo Granda con Meli Sendaya. Las mujeres mujeres brindan su apoyo a los trans y reclaman no olvido. A los programas del gobierno. Tenemos una parte muy importante en el matalena medio, que también existen personas de diversidad en procesos de reincorporación. Y son mases combatientes que cambiaron el corte militar y la presencia ruda por la tintura en el cabello y los roles femeninos. ¿Qué tan difícil será para ellos competir con las mujeres? Si usted le pregunta a cualquier muchacha, si usted quiere ser ama de casa, ellas quieren ser alguien en la vida, esa es una frase muy guerrillera. Se anuncia que en el departamento de Almeta saldrán otros más del closet luego de ver a Meli Sendaya. Yo transciendo, incomodo con mi cuerpo, incomodo con mi lenguaje y por eso soy una disidente sexual. Esta trans impresionó vestida de mujer ante 1.500 combatientes que participaron en la última conferencia de la guerrilla de las FARC. Ahora quiere impresionar a un electorado con propuestas de igualdad. Soy una disidente sexual, porque transciendo en la política y porque soy una opositora política del régimen social y porque sonamos de transgénero. Disidente sexual. Y bueno, en las urnas todo se sabrá. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, arroba testigo directo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes.